Amigos Latafans, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Oigan muchachos, pues sí, ya lo vieron en mis redes sociales. Y ya saben que se estrenó Lego Movie 2. Y ahí me tocó hacer otro doblaje, muchachos. Gracias, gracias. Oigan, pues qué rápido, ¿no? O sea, ya. Apenas en diciembre les anunciaba los últimos trabajos que hice en este rubro. Y ya, pues va iniciando el año. Y tengo otra cosa que compartir con ustedes. Es, de nueva cuenta, una participación especial. No es el personaje principal de la película, obviamente. El principal lo hace Pepe Toño, que es un atascado. Que aparte que es un chingonazo. Se aventó un personaje doble. Los que ya vieron la película saben a lo que me refiero. Pues son dos personajes que se llevan toda la película prácticamente. Y bueno, los muchachos de Warner me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? La Liga de la Justicia te quiere dentro de sus filas. Linterna Verde te está haciendo ojitos. Sup, definitivamente esta no es tu mejor cara. Oye, Sup, definitivamente esta no es tu mejor cara. Las pláticas comenzaron hace ya varias semanas, meses. Se supone que el doblaje lo iba a hacer desde diciembre. Porque la gente ya sabe que se atravesaba como el fin de año y muchas vacaciones. Entonces querían tener todo listo. Las cosas se fueron atrasando más y más y más. Hasta que yo de repente lo di por perdido. Dije, bueno, pues ni modo. Ahora sí que no era para mí. La prueba que hice igual no les convenció del todo. Pero no. Todo esto pasa por muchas aprobaciones. Hasta que a principios de año, ya en enero, me dijeron, ¿sabes qué, Alex? Ya se armó. ¡No! ¡Por fin me valoraban! Es igual, solo son sentimientos. Bueno, ya, lo voy a superar. Bienvenido. Tú vas a ser la voz de Linterna Verde en la nueva película de Lego. En la segunda parte está padrísima porque la versión en inglés la hace Jonah Hill. Que hace un Linterna Verde súper absurdo. No como así, como Hal Jordan, como lo vimos en su película Live Action. Que no le fue tan bien a esta película en críticas. Pero a mí, la verdad, es que no me molesta mucho. Este es uno de las figuras que tengo más antiguas. Yo creo que esta la compré hace unos 8 años. Me costó 13 dólares. Es un personaje querido. Es un personaje... Inclusive tengo la camiseta de Linterna Verde en videos de La Lata de hace años. De hace 5 o 6 años. Y entonces, pues es un personaje que siempre me ha gustado. Creo que no le han hecho... No le ha tomado la importancia necesaria en el cine. Y bueno, que esté aquí de otra forma en la Liga de la Justicia de Lego. Es bastante curiosa porque la personalidad que le da Jonah Hill es súper teta. Es medio buleado. Es el cachazapas del grupo. Como que no lo toman mucho en cuenta. Pero es buena onda. Es buena onda. Mi cara se atoró en la puerta. ¿Quieren abrir? ¿Pueden abrir la puerta? Oigan, mi cara se atoró en la puerta. ¿Pueden abrir, por favor? Oigan, mi cara se atoró en la puerta. ¿Me abren? De nueva cuenta, la dirección de un doblaje en el que participo cayó en manos de Héctor Emanuel. Él junto con el otro que creo que ya les he comentado otras veces, que se llama Isma. Es el operador, el que hace magia ahí en la parte técnica. Nos tocó de nueva cuenta chambear juntos. Isma creo que ha estado como en tres o cuatro doblajes que he hecho. Héctor Emanuel ya en tres. Y nos aventamos a este personaje, como les digo, es cortito. Por eso nos lo aventamos como prácticamente muy rápido. Pero ser parte de una película en la que yo les pueda compartir mi trabajo en el doblaje, en la que yo pueda compartir con mis hijos el trabajo que hago, en el que hago otro tipo de personaje. Porque había hecho primero a la gaviota, ¿no? Ya la conocen, que era una voz muy pequeñita, era una cosa chiquita. Un momento, tu final tan malísimo. Y lo demás como que había sido muchos villanos, ¿no? ¡Eras un rinoceronte! Creo que a estas alturas ya te diste cuenta que esa cosa no funcionara conmigo, ¿verdad? Y aquí fui súper teto. Todo lo teto que tengo, lo puse en esas líneas. Oigan, literalmente soy una linterna. ¿Cómo pudieron olvidarme? Más o menos por ahí va la personalidad que le puse a este nuevo Hal Jordan, a este nuevo linterna verde en Lego Movie 2. Literal soy una linterna, ¿cómo no me vieron? No temas ciudadanos, lanzar... Ay, que equivoque. Literalmente soy una linterna, ¿cómo no me vieron? Las escenas estaban muy chistosas porque tenía que ser... El cuate este que quiere ser como amigable con su grupo de amigos, pero como que su grupo de amigos, igual hasta ni siquiera por mala onda, sino porque como que pasa desapercibido, le hacen bullying de forma intencional y no intencional, pero él las termina pagando y tiene que siempre tener una actitud positiva, eso sí, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación. Y muy divertido, como siempre, finalmente el linterna verde es parte de los superamigos y estará ahí presente en nueva cuenta en la película de Lego. Y sí, esperemos que le hagan ya. Lo que no pudieron hacer en live action, que lo hagan en Lego, ¿no? Que hagan una de la Liga de la Justicia así, brutal con todos los personajes, así tipo como lo hicieron con Batman, pero con todos los demás personajes estaría buenísimo. Esperemos que se dé, seguramente pues van a seguir haciendo muchas, muchas películas de Lego, y ya está confirmada la de Batman 2. Ya veremos si a otro personaje le hacen su spin-off. Esperemos que no sea la última vez que interpreta a este personaje. Como extra, pues como siempre está la polémica del otro actor que hace muchas versiones de Linterna Verde, pero las hace súper rudas, irónicamente y contrastantemente de los personajes que hace Arturo Mercado Jr. como Mickey Mouse. Misca, musca, Mickey Mouse. Pues también tiene una voz súper chida para hacer a Hal Jordan en muchos live actions. 2.34 millones de especies. ¿Cómo es que sé eso? Sí, Ryan Reynolds no lo hace Pepe Toño Macías en esta película. Lo hace Arturo Mercado Jr. y también lo hace en otras versiones. En los videojuegos Injustice también está chingón. Aquí era una versión súper teta, inocente y como muy divertida, y esa es la que me tocó hacer. Arturo es un tipazo, lo conocí ahí en el estudio, nos saludamos muy bien. Me cae muy chido y su trabajo también es bien chingón. ¿Qué opinan? ¿Ya vieron la película? ¿Ya vieron Lego Movie 2? ¡Lo sé! ¡Emmet! ¡Y los voy a recuperar! ¡Es una misión imposible! ¡Es Asha! ¿Les opinó? ¿Les gustó más que la primera o les gustó menos? Gracias a todos por la buena vibra, como siempre, en las redes sociales. Y a los que no, pues ni modo. Les mando un abrazo, las bendiciones y a todos, 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 todos. Les deseo el doble de lo que ustedes saben, de corazón. Pásenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye.